Este vídeo es gracias a publishers como Tesura Games, Handusoft, los organizadores del IndieDevDay, gente de marketing, amigos de prensa que veréis ahora sus testimonios, porque, bueno, a lo largo de los años hemos visto siempre los mismos errores en las ferias y queríamos hacer una especie de guía para ayudaros a la hora de ir a una feria cómo hacer esa aproximación a prensa y a publishers, por partes. Vamos a hablar primero de publishers. ¿Qué es lo que buscan? Al fin de cuentas vamos a tratar con gente que sabe más que nosotros de vender, entonces no vamos a conseguir nada si nuestra actitud es de venderles la moto. Si nuestro trabajo es hacer un proyecto que sea bueno, que sea divertido, que tenga unas mecánicas que funcionen, si el publisher le interesa a nuestro proyecto es el publisher el que se va a encargar de venderlo, entonces no tiene mucho sentido que nosotros vayamos con la actitud de mi juego te va a dar mucho dinero. Por muy bueno que sea el juego, si no hay feeling entre el publisher y el developer, eso es una serie de problemas que vas a dar en el futuro. Por lo tanto, tendemos a evitar relaciones tóxicas, aunque sepamos seguro que vamos a perder un juego publicado que sea la bomba. A la hora de ir a un evento y que te den un pitch, al final necesitas algo corto, conciso y que se entienda fácilmente. Me acuerdo una vez en un evento, hablar con un estudio, el chico era majísimo, nos fuimos fuera por el ruido y me empezó a contar el lore, que era como juego de tronos con todas las casas, de quién se lleva bien, con quién... ¡Wow, wow, para! Para que me interese el videojuego tengo que enterarme cómo se juega y qué se diferencia de otros, de qué trata. Lo que no puede haber ahí son cinco minutos de explicación del lore del juego, con mucho texto, porque al final siempre hay muchos otros proyectos que conocer esos días, muchas más personas con las que hablar y quizás hay que ir un poco, vamos a decir, al grano con mecánicas, con la potencialidad que va a tener, intentar mostrar en unos seis, diez minutos el máximo de contenido posible, porque al final en un pitch, cuando estás hablando de qué es tu juego, seis, diez minutos de hablar del juego y luego ya podemos hablar de otras cosas como los análisis, el calendario de producción y todas estas cosas, pero lo que es el producto, el juego, entre seis y diez minutos deberían ser lo suficiente para que puedas llamar la atención de prensa o de publishers. No me vale, nuestro producto trata de esto, va sobre esto y pedimos este dinero, porque al final nuestro interés no más es ser capaces de empatizar con nosotros y nuestro interés ahí va a decaer, aunque tengas un productazo estrella. ¿Y por qué eres diferente al resto? Que muchas veces es, mi juego va de esto, como todos los demás, busca esa clave, esas palabras que te hagan, o sea, que signifique por qué tiene que existir tu juego, porque es que no existe algo así, tal cual, ya en el mercado, encuentra por qué lo estás haciendo. En el caso de The Longest Road fuimos honestos al punto de decir nosotros no vemos que este juego sea un juego comercial y es evidente que no lo era. Pero bueno, a Rhapsody le interesó y lo financiaron. No entramos tampoco en el motivo de financiarlo, ¿no? O sea, igual hay publishers que pueden buscar más un juego comercial que vaya a tener muchos ingresos o un juego que quede muy bien y que encaje muy bien en su catálogo. Muchas veces ese tipo de cosas pasan, ¿no? Ese enfoque de ser honesto con nuestra obra para los publishers también es necesario. En general, cierta honestidad y cierta tendencia a perder esa actitud que a veces se nos fomenta. Yo no sé muy bien si es en las universidades o dónde, pero a veces se nos fomenta la actitud esa de que nosotros tenemos que vender para firmar nuestros proyectos. Y es verdad que tampoco tenemos que ser súper negativos en plan, mira, mi proyecto es una puta mierda, pero es lo que es. No, tampoco tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Pero este es mi proyecto y yo creo en él por esto, esto y esto. Y ser honestos hasta ahí, ¿no? No intentar vender o hacer una especie de pitch en el sentido de estoy vendiéndote una startup, estoy en una ronda de inversión. No creo que sea eso lo que buscan. ¿Qué es lo que queréis? Si no nos lo aplicáis, no lo sabemos. No sabemos si solo queréis porting, si solo queréis publicación, si solo queréis marketing, si necesitáis dinero o no necesitáis dinero. Así que eso tiene que estar completamente reflejado para que la hora de hacer un pitch pueda ser aceptado o rechazado por parte de un publisher. Bueno, a lo mejor aquí pensáis que la feria va, se cierra el contrato, se firma la mano, sí, vamos a tener un beneficio de un millón de euros en absoluto. Eso no es así. La feria es una primera aproximación a luego 20.000 millones de correos, 20.000 millones de revisión de contrato, etc. La feria es un muy buen punto de conocerse, pero luego el contrato o el acuerdo se llega a otra forma tras otros mil pasos y obviamente coordinando muy bien y encajando muy bien al publisher, al estudio de desarrollo. Si quieres que prueben tu juego, también está muy bien ir a los días específicos o estar en los días específicos que son para profesionales. Las ferias normalmente tienen público general y público profesional en el sentido de que tienen un día específico para este tipo de público y ahí es mucho más fácil que un profesional o un publisher pueda probar tu juego y te pueda dar feedback. Sé que es mucha información, pero a mí me gustaría quedarme con el mensaje de Mohamed Bakir que, bueno, hay que ser honestos, no hay que aparentar ser otra cosa que no somos, sois desarrolladores y punto. Y precisamente lo que busca el publisher son desarrolladores, no buscan inversores o gente que sepa mucho del negocio, buscan gente que sepa hacer juegos y ya está. Hablemos de prensa, porque para la prensa, primero antes de contactar con ellos, quizás hay que hacer ciertos deberes. Mira, cuando yo voy a una feria me gusta, parte del contenido, cerrarlo de antemano, es decir, que haya estudios que se pongan en contacto conmigo, que me cuenten un poquito qué están haciendo y ahí ya barajas si esto puede quedar bien y ya le empiezas a dar un enfoque. Pero sí es verdad que siempre es recomendable no llevarlo todo cerrado, sino dejar un margen a la improvisación, porque siempre hay sorpresas cuando llegas a una feria, porque son muchos los videojuegos que se presentan y no son los que se presentan, sino la gente que pulula por allí con su proyecto a lo mejor guardado en el móvil, con un trailer en el bolsillo y ese año no va con stand, sino que tiene una cosa que te puede enseñar y de repente no sabías que eso existía. De cara a una feria hay que hacer, es como prepararte para un examen, tienes que estudiar y tienes que conocer a tu público. Entonces, si ves que al final todas las ferias tienen un listado de los medios que se han acreditado y demás, así que intentar contactar con todos esos medios para al menos que les empiecen a sonar tu juego, para que cuando luego lo vean allí digan, anda, de este recibí un correo, recibí una nota de prensa. Y eso ya simplemente empieza el cerebro a conectar cosas y te llama más la atención para poder probarlo. Para conseguir que adaptar la atención de prensa, a ver que cada vez son menos y tienen que hablar de mil cosas y demás. Entonces, sabiendo que tienen poco tiempo y demás, también es hacerles sentir especial y no es darle regalos por ir a tu stand. Es decir, tú tienes que saber qué medios existen, tú tienes que saber qué redactores o redactoras están detrás de ellos y entonces escribirles y un mensaje a lo mejor personalizado, no solo el copia-pega, personalizarlo un poquito, aunque sea con hola coma Paco, hola coma Elena. Pero es que para que te hagan caso a ti, tú primero has tenido que hacerles caso a ellos y demostrar interés y conocer quién está detrás. Que creo que es algo que falla ahora un poco, porque los que llevamos mil años en esto sabemos en Hobby Consolas quién está detrás, quién es el mítico, la mítica de estos medios. La gente más joven tal vez no consume esos medios, consume influencers, los streamings y tal y a lo mejor esos influencers no van a ferias, cuando van les acosa a todo el mundo porque todo el mundo les quiere y muchas veces no van a hablar en su canal de videojuegos porque salvo patrocinios o eligen muy bien de qué hablar no te van a hacer caso. Entonces apóyate en prensa y en otros más pequeños, pero que al final todo hace ruido. Entonces dedica interés, presta atención a ellos, conócelos para que te hagan caso. Y también parte de los deberes no solo para antes de la feria, sino también para durante y después de la feria porque te va a contactar prensa, te va a contactar diferentes publishers. Entonces tienes que tener información a mano y en internet. Lo he dicho, tarjetitas, un QR dentro del propio stand, cualquier forma para que la gente después pueda contactar contigo y conseguir material del juego, ya sean imágenes, trailers, etc. Una tarjeta, un panfleto, una chapa, un algo. Algo para que yo llegue a casa y tenga forma de contactarte, de tener tus redes sociales. Un QR mismamente, si es que no hace falta tampoco gastar en papel, pero que yo pueda escanear ese QR y guardar esa información. Porque a mí para prensa, cuando luego ya te sientas a escribir o te sientas un poco a redactarlo todo, ¡Ostras! Acordarte de a lo mejor 35 juegos que has probado en una feria o en uno muy especial, pues viene bien tener algo. Yo todo lo que me dan lo guardo. Un día sacaré el cajón que tengo aquí y yo lo guardo todo, todo. Y eso luego viene muy bien para tener una referencia y decir, vale, mira, tengo todos los contactos aquí y me puedo poner en contacto con ellos o buscar más información. Eso es súper útil. Yo he probado un juego, me gusta, quiero guardármelo en algún sitio. No puedo. O sea, no tenéis tarjetas o no ponéis un QR que enlace a la lista de Steam. Algo que a mí como persona que va a probar vuestro juego me haga fácil recordaros. Porque si pruebo 40 juegos y luego me digo, ¡Ah! ¿Qué juego era este de la pelota que me interesaba? Si no lo guardo en la lista de Steam, no me guardo en la página, no guardo en la tarjeta, no tengo ningún feedback, probablemente me olvide de él. Contactar con la prensa especializada, con la prensa generalista, con todos los medios en general, porque eso, si una vez no estás en caso, hay que seguir insistiendo porque afilar a sus frutos y por lo menos así seguro que a alguien llamarás la atención para que hable de tu trabajo y de lo que estés trabajando. Vamos, simplemente con mandar, por ejemplo, en mi caso, mandar un mensaje por Twitter, un mensaje privado, pues yo los leo casi todos. Otra cosa es que me dé tiempo de responderlo, pero yo creo que hay que existir de una forma educada. No tienes nada de esto preparado, igual no estás preparado para ir a una feria. Porque esto es lo mínimo para que después puedan hablar de ti. Es duro lo que dice Luismi, pero yo creo que tiene razón. A lo mejor para cuando veas este vídeo ya dices, joder, es que Verdu no me ha dado tiempo a contactar a nadie de prensa, ¿qué hago? No sé qué hacer. No pasa nada. O sea, para eso están las acreditaciones de prensa. Va a haber un montón de gente burrulando por ahí por la feria con estas acreditaciones. Te fijas de qué medio es. Si no lo pone, no pasa nada. Sin vergüenza. Le preguntas, oye, ¿de qué medio eres? ¿Eres un streamer? ¿Te he visto por ahí? No lo sé. Y al final, pues a lo mejor haces una buena relación y consigues que esa persona hable de tu juego en su medio. Yo sí que me fijaría mucho en el contenido que suelen hacer estos medios, porque ¿de qué sirve darle la brasa a alguien con tu juego de granjitas cuando solo juega, por ejemplo, a juegos de miedo en streaming, no? No tiene ningún sentido. Vais a sentir que estáis perdiendo el tiempo los dos. La pregunta es, ¿hay más de 140 stands en el IndieDevDay? ¿Cómo hago para que el mío destaque? Hemos visto que lo que más funciona es al final que el stand sea un espacio agradable donde disfrutar de un juego, que las personas que son integrantes del estudio se preocupen porque ese estudio se vea bien, sea atractivo, que esté decorado, es un plus, sobre todo si está decorado con temática del videojuego que estás presentando. En Gamescom el año pasado, la gente de What The Bad estaba jugando todo el rato. Además, mientras jugaba la gente al juego, luego además te podías sacar un selfie dentro del juego y te imprimían el selfie que te habías hecho dentro del juego, con que te llevabas el recuerdo. También los desarrolladores estaban por fuera jugando ellos con bates de baseball. Entonces, ¿qué te llamaba la atención? Simplemente ellos de esta gente loca que está haciendo. Te interesabas, luego te enterabas que estaban con ese juego y ya querías probar automáticamente el juego, porque si están haciendo esa locura, es porque tiene que ver con el juego. Un estudio que me gusta mucho como lo hace es Mango Protocol. Una parte muy importante de su juego, o de todos sus juegos, son el arte. El arte es muy concreto, muy destacado, y siempre decoras su stand en base a eso. Hicieron una maqueta a tamaño real con lucecitas que pusieron en el stand y ya solo por eso te parabas a mirar. Entonces decías, uh, ¿qué es esto? Mira, voy a probar el juego. Hace poco hemos hecho reportajes de Inerashes y recuerdo en el Guerrilla Games de 2019, que todavía aquello era un vídeo, estaba en un rincón, en un stand, no había nadie, y había una pequeña maceta con una planta y un mensajito, y es uno de esos recuerdos que se quedan ahí. ¿Por qué te fijaste en aquello? Pues porque me llamó mucho la atención ver una maceta con una planta. En estos años Inerashes lo que hacía era cubrir todo de pétalos. Pues eso, no sé, como que la gente se remolinaba en plan de hay algo ahí diferente. Hay tantísimos estudios con tantos stands que compiten que es lo visual, que tienen que llamar la atención de alguna manera, y no me refiero a gastarse mucho dinero en una decoración enorme, porque al final hay estudios que no tienen esa disposición económica, pero a llamar la atención, ser originales, me acuerdo de ir a una feria y ver a un chico con una mochila de globo, porque está promocionando su juego, que va de un repartidor en un futuro apocalíptico. El que ese juego se te quede por alguna característica que han hecho o al momento de sentarte o lo que sea, por ejemplo, yo creo que muchos recuerdan a los chicos de Antro, que se van con la mochila del globo amarilla por todos los eventos y todas las ferias. A ver, ¿no te dice nada que he cogido a tres personas diferentes de diferentes medios sin conexión en días diferentes y todos me han hablado de Inerashes y Antro? Es curioso, ¿verdad? Y eso es porque te tienes que fijar en ellos, fíjate en gente que lo haya hecho bien, porque no es casualidad que de tropecientos juegos que se presentan todos los años, la prensa se acuerde precisamente de esos dos. Ahora sí, cosas que no deberías hacer cuando estás en una feria. Pues sobre todo que si no tienes un juego que todavía esté lo suficientemente maduro como para enseñar, que es la primera vez que lo vas a enseñar al público, que lo puede ver algún publisher, pues no lo lleves a una feria porque te encuentras cada proyecto que pueden tener los desarrolladores la mejor de las intenciones, pero cuando enseñas el juego por primera vez de esa forma, lo que haces es quitarte todas las ganas de seguir cómo continúa el desarrollo, de interesarte por él porque está tan, tan, tan verde que no sabes realmente ni puedes ver ni visualizar a qué puede llegar. Lo que menos me gusta de ciertos stands en las ferias es sentir que paso, que quiero jugar y que hago alguna pregunta o ver al dev en la silla mirando al móvil. Yo entiendo que haya cansancio, pero también he estado en esa parte de estar en stands y sé que tienes que darle todo para tratar bien a la persona que está delante que te va a dar tu tiempo. Es verdad que cuando llega un asistente y ve que el puesto está vacío, podría jugar, pero no hay nadie alrededor que le diga cómo funciona, de qué va, al que pueda consultar cualquier cosa, eso es un pierde atractivo. Uno de ellos es poner instrucciones kilométricas para poder jugar. O sea, yo me he pasado que me he sentado en jugar a un juego y he tenido que leerme un libro. O sea, ya no solo por el lore, sino porque tenía páginas en el manual. O sea, era el juego completo, no habían hecho una demo específica para feria, que sea más sencilla, con unas mecánicas principales destacadas, sino que era todo el juego. Entonces había millones de mecánicas diferentes que probar y era un batiburrillo de información y era imposible probarlo a gusto. Si hay un bug, hay un error, no pasa nada. Lo que se lleva allí es para mostrarlo, es una demo y ya está. Pero ir ya con el escudo de, no, bueno, esto no lo hagas así porque es que... No, 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 tú no te preocupes, ya está. La prensa, en mi caso, por ejemplo, entiendo que no es una versión final. Entonces, directamente tú cuéntamelo como si fuese tuyo. Cuando un desarrollador lleva un videojuego indie a una feria, también sepa a qué va esa feria. Es decir, tengo el juego en un estado muy embrionario y lo que quiero es que ver un feedback de la gente que pasa por allí jugando. Lo tengo ya más avanzado y sí que me interesa ya hacer ruido y que los medios especializados y los generalistas que se pasen por allí lo quieran ver y hablar de él. ¿Para qué voy a una feria? Es que parece una tontería, pero es lo primero que deberías preguntarte. ¿Qué quiero conseguir? ¿Quiero enseñar solo a Publisher? ¿Quiero enseñar solo a prensa? ¿Quiero enseñar solo para tener feedback? ¿O quiero las tres cosas a la vez? Porque podría pasar. Noli es un crack, nos ha dejado esa pregunta ahí en el aire para que le demos vueltas. Es probablemente una de las personas que más ferias ha visitado no solo en España, sino también se mueve por todo el mundo durante muchísimos años que lleva con su programa. Entonces, me parece muy interesante esa pregunta que plantea. Yo solo voy a dar un consejo más y es en cuanto al feedback de la gente. Muchas estudios salen muy contentos de las ferias porque normalmente la gente te ha dado un feedback por lo general es positivo y las cosas son así. Pero, ¿por qué pasa eso? Pues porque esto no es Twitter. En la vida real hay empatía, te están viendo la cara y no te van a decir probablemente las cosas negativas de tu juego así de primeras. Alguien lo hace, pero no suele ser lo normal, ¿no? Entonces, mi consejo es, si tú ves a alguien que se levanta de la silla a mitad de juego y ves que no le ha gustado del todo o que se levante y te dice ¡Ah, muy guay, tío! O tía, y se va. Pregúntale de verdad. Investígalo un poco más. Oye, pero ¿no ves que flojea aquí? Dale pie a que te diga las cosas malas porque así es la única forma que vas a tener de tener un feedback real. Todo el mundo que te diga ¡Wow, juegazo! ¡La hostia! ¡Genial! ¡Espectacular! Sí, mola y te tenéis que fiar también pero... Fíate también de lo que veas. No de lo que te digan sino también de lo que veas con el ojo, ¿no? Si ves que alguien se pierde en el mismo sitio 40 veces y luego te dice está muy guay el juego a lo mejor no está tan guay, ¿no? A lo mejor tienes errores que tienes que solucionar. Pero, en fin, muchísimas gracias a toda esta gente que ha querido colaborar. Desura Games, Handu Soft, Adri de Theuego, Mohamed Bakir de Brainwish Gang ¿Quién más? Luismi de Desconsolados Noli de Televisión Española Lara de Make Good Art y, sobre todo, también a los chicos del Indie The Day Dan y Laura muchísimas gracias por hacer este vídeo posible y, nada, que muchísima suerte en el próximo evento y con tranquilidad. Son muchos deberes, lo sé, pero también hay que disfrutar. Un abrazo.